Músculos que pertenecen al plano profundo de la pierna nacen en la superficie posterior de la tibia y del peroné respectivamente y descienden pasando por detrás del maleolo tibial hasta insertarse en las falanges distales de los dedos. El flexor común realiza una flexión plantar del pie, ligera ADD, supinación, y flexiona los dedos del segundo al quinto. En el primero actúa prácticamente igual. Colocaremos al paciente en decubito prono. Realizaremos una flexión de rodilla. El fisioterapeuta se coloca del lado homolateral a la pierna a estirar. Fijaremos con una mano el calcáneo, traccionando de él hacia arriba, y con la otra realizaremos una flexión dorsal de los cuatro últimos dedos y del pie, y también meteremos un componente de ABD para lograr mayor tensión. Para el estiramiento del flexor del primer dedo se realizan los mismos pasos, solo que la toma de nuestra mano distal la haremos en el primer dedo, traccionando exclusivamente de él. Los demás parámetros se mantienen igual. Es importante la tracción a realizar sobre el calcáneo y la ABD del pie, para lograr tensionar correctamente esta estructura. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente, y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento, la vuelta del pie y de la pierna del paciente se hará de forma pasiva.